El Teniente Alcalde y Consejal Delegado de Turismo, Juan José Puerta, acompañado del técnico de turismo, Carlos Jordán, han presentado las distintas actividades que se podrán disfrutar este mes de marzo gracias a la delegación. Así, Puerta destacaba que se vuelve a hacer una apuesta clara por las visitas guiadas al casco histórico y a las ruinas arqueológicas de Cartella en Guadarranque y fomentando e impulsando las visitas al nuevo Museo Cartella en San Roque Casco. En lo que va de año se han tenido más de 300 visitas guiadas que han conocido de primera mano los recursos turísticos, culturales y patrimoniales de los que dispone el municipio de San Roque y así se va a continuar impulsando que estos turistas que hacen estas visitas guiadas conozcan la historia y cultura del municipio de San Roque. El fin de semana que viene vamos a contar en la Alameda de San Roque durante todo el fin de semana con un mercado goyesco. Estamos viendo por toda la comarca la publicidad que se está dando para que nos acompañen todos los vecinos y vecinas de los diferentes municipios vecinos de la comarca para que podamos tener una gran afluencia de público. Como ya digo, la semana que viene presentaremos junto al alcalde de San Roque el carter y la programación de todas las actividades que tendrán lugar durante todo el fin de semana que durará el mercado goyesco. Pero hay que destacar que es una actividad que se impulsa desde una empresa que se dedica a montar este tipo de mercados por toda la península ibérica y la comarca desde el campo de Gibraltar ha apostado por el municipio de San Roque. La elaboración, junto con que vamos a trabajar codo con codo con multimedia, que también tenemos que agradecer la estrecha colaboración que existe con esta empresa municipal para la elaboración de una nueva página web para que totalmente también, como decía, actualizada y que recoja todos los puntos de interés turístico del municipio. Y por último, para terminar, San Roque, el municipio de San Roque va a estar presente desde la delegación de turismo en la ITB, la Feria Internacional de Berlín, en Alemania, para que demos a conocer nuestros recursos turísticos y así hacer atractiva la venta del turismo de San Roque en Europa, principalmente en el mundo, y que vengan a conocer el municipio, que estamos convencidos que tenemos un amplio patrimonio turístico para conocerlo. Entre las 28 actividades, informar que todos los viernes habrá visitas guiadas al enclave arqueológico de Cartella y al casco histórico, y algunos sábados la delegación de cultura y el enclave organizarán visitas con el museo. Por otra parte, en la finca alcaidesa hay distintas actividades como un sendero con tiro con arco, una ruta con bicicleta, un sendero del Pinar del Rey, a la finca alcaidesa y una ruta en 4x4, también un sendero botánico con almuerzo campero. Por otra parte, hay torneos tanto en la Cañada como en el Club de Golf de Soto Grande, en alcaidesa, y otra actividad de paintball en Guadiaro, una conferencia en inglés de cultura de Nafas, de la frontera, en San Roque Club, y una visita especial el 24 de marzo al Museo Municipal de San Roque entre Turismo y Cultura. También hay dos salidas desde Tarifa para ver cetáceos.